El gobierno somete ese proyecto de ley de tasa cero a importación de productos porque siente, digamos, la necesidad de reducir la inflación que tanto está afectando a todos los sectores de la vida nacional. Y entonces, dentro de esas categorías donde se aplicaría la tasa cero, o sea, que no pagaría impuestos a las aduanas, están las carnes de diverso tipo, el pollo, las pastas alimenticias, la harina, el trigo, la soya. Todo eso está contemplado en este proyecto de ley que el gobierno ha sometido para que eso se importe sin pagar impuestos, repito. Aparentemente luce bien, pero resulta que ya nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y los países de Centroamérica. Y eso es de carácter recíproco. Ellos pueden importar sus productos, sus bienes a la República Dominicana sin pagar los impuestos, pero también nosotros exportamos hacia Estados Unidos, hacia Guatemala, hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia los países de Centroamérica, sin que nuestros productos puedan pagar impuestos aduanales. Eso es recíproco. Cuando salió la idea de este proyecto de ley de tasa cero, yo pensé que se refería precisamente a los productos del Derekafta, que es como se llama. Y digo, bueno, pero esto me parece súper abundante porque ya eso está. Es un acuerdo, un tratado de libre comercio. Pero resulta que no se refiere a esos países. Es que, por ejemplo, podamos importar pollos de Brasil o importar pastas alimenticias de Turquía o traer carne de Argentina. Pero resulta que nosotros no tenemos acuerdos de libre comercio con esos países. Países amigos. Tenemos relaciones diplomáticas, formales, pero no acuerdos de libre comercio. Entonces que nosotros importemos pollos de Brasil, pero nosotros no podemos exportar nada exento de impuestos a Brasil o a Turquía o a Argentina o a cualquier país. De manera que con la idea de bajar la inflación, de reducir el costo de la vida, el gobierno está creando un nuevo problema que no existía. Y es afectar a los productores nacionales. Porque los productores nacionales no necesitan que importemos pollos de Brasil. Lo que necesitamos es que importemos maíz para producir los pollos aquí. Es decir, necesitamos los insumos, pero que el pollo se produzca en la República Dominicana. Porque si nosotros afectamos la producción nacional para favorecer la importación de productos extranjeros, la República Dominicana no tiene futuro. Por tanto, la fuerza del pueblo ayer votó en contra de ese proyecto de ley y hoy reafirman ustedes que la fuerza del pueblo está en favor de la producción nacional y de que se busquen otras fórmulas para disminuir la inflación en la República Dominicana que es la tercera más alta de los 34 países de América Latina y del Caribe. Y eso es una labor del gobierno que el gobierno tiene que hacer, no ser indiferente, no ser indolente a esta situación que está afectando la calidad de vida del pueblo dominicano. Nos oponemos por consiguiente a ese proyecto de ley de tasa cero de importación de esos productos. No va a resolver el problema de la inflación, como también nos oponemos al proyecto de ley de hidrocarburos en la República Dominicana, como lo está haciendo en estos momentos Anadegas, que es la asociación de distribuidores de petróleo y sus derivados y de gas. Porque tampoco esa ley de hidrocarburos va a disminuir los precios de la gasolina, los precios del petróleo en la República Dominicana. El gobierno está desenfocado, no está acertando en cómo resolver la crisis en la República Dominicana y eso es lo que provoca que cada día haya más ciudadanos que se sumen a la fuerza del pueblo y que ya la fuerza del pueblo es la alternativa democrática en el año 2024 para dirigir los destinos de la República Dominicana. Pero en todo caso sabemos que cuando hay experiencia, hay conocimiento y hay voluntad, las crisis se superan. Y eso es lo que tenemos en la fuerza del pueblo. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Gracias. Gracias.